Los resultados del Índice Global de Innovación 2012 revelan que Costa Rica es el tercer país más innovador de Latinoamérica y el primero en Centroamérica, pero por otro lado, también muestran una caída de 15 lugares con respecto a la lista publicada en 2011. Este índice es publicado cada año por INSEAD, Escuela Internacional de Administración de Empresas y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y fue presentado en el país en septiembre, en una actividad organizada por el Consejo de Promoción de la Competitividad, CPC. En particular, el índice de innovación tiene mucha trascendencia porque hoy en día se sabe, la investigación del BID, del Banco Mundial, de la CEPAL, de la CEGIF, demuestran que hay una correlación entre capacidad de innovación de los países y capacidad para superar la pobreza y para alcanzar desarrollo. Entonces, el tema de la innovación no es simplemente ver cómo se creía antes, que era el resultado, el producto, la flor del desarrollo, sino más bien que es un motor de desarrollo. Dentro de las fortalezas encontradas en el país, destacan la libertad de prensa, sostenibilidad ambiental e inversión en educación. Como debilidades, se citan la escasez de graduados en ciencia e ingeniería, el acceso al crédito y la necesidad de alianzas entre empresas y academia. Para mejorar estos aspectos, el CPC afirma estar reuniéndose con bancos, empresarios y rectores universitarios. Clotilde Fonseca asegura que en la caída de puestos intervienen aspectos como un cambio de metodología del índice y la crisis económica mundial, pero que en vez de preocuparse por el puesto ocupado, la prioridad es reforzar los puntos negativos. Tenemos que modernizarnos todavía mucho. Somos un país con una población más bien pequeña, si la comparamos con los países a nivel mundial. Y por esa razón, para que el país se desarrolle plenamente, es absolutamente fundamental que trabajemos los temas de equidad. La equidad en el acceso a la educación, la equidad en el acceso al desarrollo, es fundamental. Como tarea, queda tomar este índice y llevar a la práctica sus recomendaciones, para así ver los frutos reflejados en la publicación del próximo año.